y es mil millones de reproducciones en YouTube y bueno, también incluso la revista Rebunstown dice que tú vas a convivir a hacer si no, uno de los mejores álbumes del 2018 estás dentro de los tres años Buena vida, lo que están disfrutando de sus flores o sea, que quieren compartir conmigo un pedacito lo que quieran realmente me agradezco, agradezco la oportunidad muy feliz de ver como la ley de la causa y de efecto nunca falla y ha sido un año de mucho aprendizaje de mucha conciencia frente a todas las bendiciones que tenemos que activar y que nos motiva a seguir suministro, a seguir trabajando me siento como cero punto cero cero de mi carrera uno refrescar la pinta en general en el caso de Rosanía por ejemplo que digamos que el pilo que venía antes que muchas personas lo vieran ahora es por Skype, timing o todo el tipo de trabajo porque esta mujer tiene que estar en el algún día y que es muy bien ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Latinx Now. Y esta semana estamos hablando de fashion, de entretenimiento, entrevistas. De todo lo que quieran saber y de lo que no también. Mentira, si quieren saber un poquito más, saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse. Suscríbanse, botón, no sé. No he aprendido dónde queda el botón. Pero donde esté, púntanse.